Hola profesora, somos el grupo 10, estamos integrados por Corba Moreto, Elio Henry, Sofina Rosa, Sepúlveda, y por persona Gabriela Pibrex-Miller. En cuanto al desarrollo del caso, esta evidencia 1, como primer punto nos pide identificar en qué tipo de cadena de los ministros se encuentra la farmacéutica. En el grupo hemos visto que esta se encuentra, es una empresa industrial, ya que produce sus propios medicamentos para sacar al mercado a la venta. Pues lo que hemos investigado es una empresa grande que tiene diferentes sedes en diferentes países. Una de ellas se encuentra en nuestro país, lo cual hoy en día pues la empresa está pasando por problemas debido a que aumentó la demanda de los clientes. Y hay una exigencia, ¿no? De un menor, este, mejor servicio. Como segundo punto, tenemos que mencionar qué componentes involucrados están en la cadena de suministro no está funcionando. Bueno, pues hemos visto tres puntos que es esta producción. Como vemos en el caso, hay problemas en los procesos dentro de la producción de los productos farmacéuticos. En cuanto a la logística de salida, hay problemas en las entregas de los pedidos para los clientes. Teniendo en cuenta que solo se han entregado el 30, 35 por ciento de estos. Y también el servicio al cliente. No hay un buen servicio por las exigencias de los clientes, ¿no? Lo que les piden, a que les brindara un buen servicio. Bueno, continuando aquí con la exposición. Bueno, este, vamos a identificar al detalle todos los problemas, ¿no? Que se encuentran en cada, en la gestión, en cada división, ¿no? Son dos divisiones en esta. Bueno, en la primera división podemos identificar que hay un problema muy grave en cuanto a las entregas de los pedidos, ¿no? Eso es en cuanto a los proveedores. Ya que los clientes no reciben a tiempo todos sus pedidos y incluso sus reclamos se habían incrementado en un 70 hasta un 75 por ciento. Esto trae en consecuencia que los clientes acumulaban los inventarios y además de ello también causa que la empresa tenga altos costos en los almaceles, ¿no? Por otro lado, además de ello, otros problemas que se pueden ver, que hemos podido identificar, es dentro del área de manufactura. Este, ello nos indica que los problemas a causa de la contabilidad, de la confiabilidad de su pronóstico. Ahí está. Como las prolongadas tiempos de compra y que no eran problemas internos, ¿no? De programación y de entre las formas. Ya viendo la segunda división, nos indica que los problemas son externamente, ¿no? Se enfrentan a grupos de revendedores y distribuidores, ¿no? Esta es su política de ellos, es que los inventarios son más complejos. Por otro lado, internamente, ¿no? Se enfrentan, esta empresa se enfrenta a puntos de vista conflictivos referentes a su desempeño entre los mismos trabajadores. El área de mercadotecnia y el área de ventas, por si ellos consideran de que tienen problemas. Uno de los más principales es que el mercado está estancado. Y el otro es una fuerte competencia, por último, los niveles de servicio son muy poco competitivos, ¿no? La siguiente diapositiva, compañero, por favor. ¿Tú compartes que hagan por fin? Bueno, ya yendo a nuestro plan de acción que nosotros hemos creado en cuanto a los problemas que hemos podido encontrar en esta empresa, el mayor objetivo que hemos tenido es entregar todos sus pedidos al tiempo y dar productos de buena calidad a todos los clientes para que cada uno esté satisfecho, ¿no? De su compra o de lo que se le entrega. ¿Cómo lo vamos a hacer? Las actividades que vamos a realizar para el plan de acción. Es planificar, planificación de todas las áreas. De esta actividad se va a encargar, o el responsable va a ser el director ejecutivo. Por otro lado, vamos a hacer un análisis muy exhaustivo en general de todas las farmacéuticas. De esto va a estar encargado el administrador de la empresa. Uno de los puntos también que hemos visto es que haremos hacer un proyecto confiable y realista. Viendo cada uno de los problemas. Este encargado va a ser el área de finanzas como tal. Otro punto es crear una guía de todas las actividades que se realizan dentro y fuera de la empresa. Para así llevar seguimiento de todo lo que está pasando. Esta área, el responsable de ello va a ser el área de recursos humanos. Además de ello, vamos a contratar al personal encargado de supervisar todas las áreas. Que todas las áreas estén cumpliendo con las actividades asignadas. Igual, de la misma manera, va a ser encargado el área de recursos humanos. También vamos a realizar un nuevo inventario de todos los productos que tengamos dentro de la tienda en stock. Esta, va a estar a cargo del jefe de área, ¿no? El jefe de área del almacén. Por otro lado, vamos a buscar unas nuevas estrategias. Teniendo en cuenta un buen clima y una buena cultura organizacional. Y ahí va a ser el responsable, el director ejecutivo. Uno de los puntos también que vamos a tener en plan de acción van a ser reducir los inventarios de la materia prima. Y de esto va a estar encargado el jefe de área. Ya terminando casi los últimos puntos, vamos a buscar métodos de distribución. Para tener una distribución correcta. Y este va a ser encargado del director ejecutivo. Y ya por último punto, vamos a contratar un personal para resolver quejas de todos los clientes, ¿no? Y vamos a atender a personal, digamos, en el área de colegio para poder recibir las quejas o los reclamos de todos los clientes. Y este va a ser encargado del área de recursos humanos. Como una nueva propuesta de Superchain, para nuestra empresa farmacéutica tenemos a los proveedores de la materia prima. O sea, ahí tendremos lo que es el mejoramiento de la entrega, o sea, inmediata. Y seguridad en el transporte. En abastecimiento, ya que nuestro principal objetivo es seleccionar los medicamentos de acuerdo a los pedidos agendados y así agilizar su programa de entrega. En producción, ya que es el proceso óptimo de la producción. Es una estrategia en el proceso óptimo y así también poder acondicionar el producto y poder diferenciarlo. En logística de salida, tenemos lo que es la percepción, gestión de cuarentena, almacenaje y la preparación de pedidos. Y lo que es este, en distribución, en distribución tenemos la cadena de distribución institucional, por ejemplo, tenemos al Estado, seguros y clínicas privadas. También comercial, a las farmacias. Y nuestro consumidor final, que es el cliente, o sea, él se va a sentir satisfecho con el excelente trabajo. De acuerdo a sus necesidades. Eso sería todo, profesora, y muchas gracias.